Hay un mensaje del cielo Que viene del corazón de Dios Que por amor dio su Hijo Para salvar al pecador Míralo, es Jesús Míralo, es Jesús Un niño se siente abandonado Se siente solo Un padre que no sabe, no sabe amar Sin saber que hay alguien que puede Ponamos tu corazón llenar con amor Con amor Míralo, es Jesús Míralo, es Jesús Míralo, créelo Míralo, créelo Hay una joven perdida Míralo, créelo Míralo, créelo Míralo, créelo Míralo, créelo Si tú te encuentras a solas Y no quieres otro día más Vivir esta vida tan triste Míralo, créelo Míralo, créelo Míralo, créelo Créelo, créelo Créelo, créelo Recibelo, recíbelo Gracias por ver el video.